Como un ángel que no tiene sentido de la misericordia, elévate joven hacia los cielos como una leyenda. Evangelio, opening, así es, vamos. Vientos fríos tan azules como el cielo, vean como descará la muerte a tu corazón. Pero sin saber lo que parece, simplemente me contemplan de pie y sonriendo serenamente. Algo te toca su ambiente, te concentra a descubrir qué es. Tus ojos inocentes aún no tienen idea del camino que tu destino seguirá. Pero algún día te darás cuenta que lo que tienes en tu espalda son alas para buscar un nuevo futuro que sólo tú puedes alcanzar. La tesis del cruel ángel entrará por la ventana de tu alma. Provocante un intenso sufrimiento, sin traccionar la capilla de tu memoria. Así que abrazando al universo y brillando, elévate joven hacia los cielos como una leyenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!